¡Piper! ¿Piper? Me siento mal. Tranquilízate, ¿está bien tu brazo? No, no, no lo está. ¡Pru! ¿Puedes? ¿Crees que puedas levantarte? ¡Vete! ¿Crees que no puedo caminar ahora? No, linda. Solo tratamos de ayudarte. ¡Ayudarme! No puedes conseguir trabajo. Espera un minuto, Piper. Espera tú. ¿Por qué tenemos que obedecerte? Perdonen. ¿Qué está pasándome? Tranquila. Nosotras te vamos a curar. Ashley Fallon, agente. ¿Qué? Ahora ya sé quién es el Wendigo. La agente Fallon. Ella, yo creí que era un hombre. Creo que no. Y lo que es peor, la vi con Andy en el parque esta noche. Solos. Entonces, yo lo llamaré para advertirle. Ve arriba por el libro de las sombras y busca la forma de ayudar a Piper, ¿sí? De acuerdo. Nada. Es la misma porquería que ella conocía. Traté de comunicarme con Andy y no contesta. No encontramos nada para revertir la maldición del Wendigo. No puede ser. Debe haber algo. ¿Revisaste esto al final de la página? ¿De Siderata? Sí, pero no sé lo que significa. Pues significa que busques en Desiderata. Significa que busques las cosas que necesitas. Sí, sí, sí. Eres brillante. Piper. No me digas más. Cierra la boca. No, ahora tú tienes que escucharme. Esa no eres tú. Es solo la sangre del Wendigo y debes combatirla. Es tan fuerte. Así eres tú. Lucha, Piper. Estoy bien. Correcto. Las batallas se ganan con sabiduría, equilibrio y fortaleza. Eso debe ser. Para vencer al Wendigo, solo tenemos que matar al Wendigo que te hirió derritiendo su corazón de hielo. ¿Y si no la encontramos? La encontraremos. Estará en el parque esta noche. Y si nos equivocamos, si no podemos, tendrían que... tendrían que matarme. No seas ridícula. No vamos a matarte. Vamos a matar a la cosa que te hizo eso. Pero tal vez tengamos que encerrarte hasta que volvamos y te ataremos. No las dejaré. ¿Tienes cadenas? Creo que sí tengo algunas por ahí. De acuerdo. ¿Qué pasa? No quiero que esto me suceda, Prue. Acaba con Ashley. Te lo suplico. Claro. Ten. ¿Dónde las conseguiste? Ay, no me digas. Hay que...